Uruchil es su cielo a su lado Puras brisas se cruzan también Y tu campo de flores guardado Es la copia feliz del Edén Magias cosas la blanca montaña Que te dio por baluarte el Señor Que te dio por baluarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete un puro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete un puro esplendor Dulce patria recibe los ojos Con que Chile tus alas curó Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión 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 Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Gracias por ver el video.